Noticia del Evangelio de San Mateo Jesús proclamaba el Evangelio del Reino curando las dolencias del pueblo. Sí, te das cuenta. A través de la proclamación del anuncio de la Palabra, Jesús curaba, sanaba, serenaba, iluminaba a todos. Es lo mismo que en este momento quiere hacer Jesús contigo. A través de su Palabra, quiere entonces iluminarte, sanarte, curarte, animarte, llenar de gran sentido tu vida. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, de los versículos 1 a 6. En aquel tiempo, entró Jesús otra vez en la sinagoga. Había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, Levántate, ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira, dolido de su obstinación, le dijo al hombre, Extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, Los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira lo que hace Jesús. Es un día sábado y Jesús sana día sábado. Para nosotros, el día domingo debe ser un día de inmensa sanación. Es el día de la resurrección de Jesús fundamentalmente. Es ese día luminoso y festivo. Y debemos estar entonces prontos y prestos para curar, para sanar. Por eso, el día domingo debe estar tan dedicado a la familia. Debe estar dedicado, ojalá, a un descanso. Pero que un descanso que no sea simplemente hacer más pereza, sino estar en un estado más sereno, sin muchas afugias, para poder entonces sanar, curar. Años atrás, se acostumbraba los domingos en familias y visitar a aquella otra familia, que la tenemos tal vez un poco olvidada, que hace tiempo no nos vemos, y se iba estrechando así la familia, y nadie se sentía solo. ¿Por qué? Porque las familias vivían solidarias. Porque la mano estaba siempre extendida, no solo para recibir, sino también para dar. Para estar siempre en esa cordialidad. Por eso preguntémonos, ¿no tendrá el Señor hoy que curarnos la mano? Como aquel hombre que le dice, extiende tu mano y queda sana. Señor, mi mano a veces no es generosa. Mi mano a veces es reservada. A veces a quien no quiero, no le extiendo la mano. A veces a muchas personas no les doy ni la más mínima simpatía. A muchos no les doy ni el más mínimo calor humano. Paso tan indiferente, o lo que es peor, a veces tan hostil para con mis hermanos. Por eso, Señor, sana mi mano. Esta mano que a veces es tan injusta, que a veces es tan cerrada para estar en cordialidad, para dar tu palabra, tu nombre, tu amor y tu alegría a los demás. Señor, que yo sea siempre de mano extendida, de mano generosa. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.